Ay, no, no... ¿Quién la primera vez? Bueno, Belina va a hacer una canción musical de clásico, que es Sweet Charity. Un musical que tiene su hit, este es uno de ellos. Así que, bueno... ¿Cómo empezamos para allá? ¿Cómo? ¿Qué querés? ¿Cómo empezamos para allá? No, no, cómo... Bueno... Tranquilo, tranquilo. Ya se va a ir. Va a ser rapidísimo. Después vas a caer bola, ¿no? No, no creo. Bueno, tranquilo, tranquilo. ¿Cómo empezamos para allá? ¿Cómo empezamos para allá? ¿Cómo empezamos para allá? ¿Cómo empezamos? Y ahora estoy lista a volar, a volar Fuego eterno, estribos de fin en el infierno Lo resuelvo mi corazón, espero una vez con vos Que la trompeta vuelva a sonar Que la trompeta vuelva a sonar Yo quiero estar en ese altar con ese amor tan especial Que la trompeta vuelva a sonar Bueno, Agustina Agustina va a cantar una canción de un musical bastante actual Que es el jardín secreto, que es un clásico Y es una de las sesiones principales de la obra Ven, oh mi llor cara y en tierras bucañas No te creyendo así, tú y no. Ven, o mi Padre, descansar y Deberé crecer feliz, Viste, Señor, que es mi Padre, A ti, Jesús, amor. Ven, o mi Padre, amor. Amor. Bueno, ahora voy a dar una versión de un clásico de los años 60, que se llama Gypsy. ¿Verdad? Sí. Ok. Hay gente cuya emoción es tejer un suéter en su sillón. Y está bien para esa gente, pero no sabe volar. Hay gente que aflorece, vive solo sin un porqué. Y está bien para esa gente, pero muerto se mira estar. Y yo tengo que intentar. Cuando pienso en los sitios que quiero ver. Donde me juego, quiero jugar las cosas que yo quiero lograr. Vamos, papi, ¿qué me contas? Y está bien para esa gente. Hay gente que se quedó, que sus sueños no realicen. Y eso es vida para esa gente que la pereza le ganó. Y eso es vida para esa gente. Y eso es vida para esa gente. Bueno, Tomás va a cantar una canción también de un clásico que es La Cenicienta, Cinderella del dúo Rogers y Hammerstein que es un dúo de compositores muy conocidos por la Luisa Rebelde Bueno ya te voy a sentir Me encuentro en la soledad del alma cuando el cielo se pone al sur y rezo yo cada día pidiendo escuchar de ti Me encuentro en la soledad nocturna mirando el color brillar y me pregunto ¿Cuándo será que mi amor vendrá a mí? La he hallado es mi ángel con el polvo estelar en sus ojos y bailando y volando y me lleva al cielo celestial Me encuentro en la soledad nocturna Me encuentro en la soledad nocturna mirando el mar brillar y me pregunto ¿Cuándo será que mi amor vendrá a mí? Si mi amor vendrá a mí me encuentro en la soledad nocturna sin la soledad nocturna nocturna que es la canción Summertime, de Gershwin canción que se conoce más por su versión de jazz una canción grave, pero la versión original que es de musical Porje Bess que no la estoy encontrando, hay otra Porje Bess es originalmente para soprano o sea que es una canción aguda y esta es la versión que vamos a hacer Música Sobretón Elto de mi vida sensación es mi siente soltado y en algún barco en tu estar Tu madre es rico y tu madre es guapa Pues calla mi niño, no llores más Buena mañana, ascenderás con tu amor Hoy nos abrirás y al cielo tendrás Hasta ese día nadie me trata de verte Pues calla pequeño, no llores más No llores más Yavila va a cantar una canción clásica De un musical no muy conocido que se llama Bye Bye Bird Pero es una canción de soprano Y en muchos casos, con las chicas especialmente Uno de los efectivos es que ellas se alejen de una tesitura Que es la tesitura normal del registro bajo Y que accedan a la posibilidad de un registro lírico dentro del musical Que les permita la extensión del registro Y este es uno de esos casos, así que es una canción netamente de soprano Vamos ¿Cuán lindo se encontrará, qué largo a esperar? ¿Cuán lindo usar máscara, sonreír como un gel? ¿Cuán lindo usar máscara, no su cero ¿Cuál? ¿Cuán lindo usar máscara, sonreír como un policía? ¿Cuán lindo usar máscara, sonreír como un higón? Y ya me dará el saber, la cocina me alucinando a mi mujer Y con un gran deber, a ese chico eterno Y así al terminar, nos echó el hombre que quieres tener Más lindo es ser mujer, así, que hermosa que es en ti No puedo creer, cuantos me dejaron saber, la cocina me alucinando a mi mujer Te ayudaron a crecer, ir a una disco terna Y ya luego de las tres, tan bonito ser grande Y ya me dará la vida extra hermosa, así Y ya me dará la vida extra hermosa, así, que hermosa que es en ti Bueno, Lucía va a hacer un musical también clásico De Roche y Hammerstein, que es Flower Drum Song Soy una chica y para mí eso es genial Me gusta mucho, mi cielo es desventar Bebé dulce y alineado andar Y del contorneo de mis caderas Adoro estar vestida como volados Cuando un hombre me viene a buscar Yo salgo con quien quiera que sea Siempre lista para la carrera Cuando tengo un nuevo peinado Cuando tengo un nuevo peinado Me siento como un tirón Y con mis costales largas flotó Me gusta mucho ser así Se dicen que soy divertida Mi sonrisa no la voy a contar Y me acusen de ser emotiva Y me acusen de ser emotiva Me gusta mucho ser así Agarro y paro al taza el ramo Babeo por todos los vestidos Estoy en el teléfono por horas Con un quino y medio de clima en mi cara Me gusta estrictamente un mujer Y el negro junto lo mejor Con un hombre valiente Y libre que Me quiera tener Al despertar Con él Bueno Melina Va a cantar un clásico de Cinderella también Que es la canción del Hada Madrina Tenía Me está Mamik Amén. 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 Bueno, Domi va a cantar otro clásico que es, casualmente de musical, La novicia reveste. La canción de La Madre Superior. Gracias. Cada montaña busca escalar, todos los caminos debes intentar. Cada montaña busca escalar, sigue el arco iris, él te guiará a un sueño de amor que me haría en ti vivir. Y por siempre a mirar el camino seguir, cada montaña busca escalar, sigue el arco iris, él te hará llegar. Un sueño de amor que te hará en ti vivir, y por siempre a mirar el camino seguir. Cada montaña busca escalar, sigue el arco iris, él te guiará. Seguirá. ¡Gracias! 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 Bueno, que ahí ya va a cantar una canción de Sweet Charity. ¿Verdad? Gracias. 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 Falta escribista. Kevin, ¿y qué pasó? Ah, y ahora va a venir. Se durmió un poquito. Se cree que tiene la Z, no el apellido. José Castillo con K por las dos, por eso. Bueno, él va a hacer una canción de un musical muy conocido, que es la patata de la ópera. Me falta la máscara. Nada más. Y la capa. Y la capa. Pero de negro estás. De negro. Noche, despiertas sensaciones. Nueve, siente, imaginaciones. Mudos y perdidos, se rinden los sentidos. Música. 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 del mismo nombre, Sánchez Mureván. Vamos. Sánchez Mureván 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 Sin un respaldo, un favor, y en los dos, un amor, un amor, un amor, un amor. ¡Muy bien! ¡Aplausos! ¡Ay! Estamos llegando. ¡Shh! ¡Mmm! Bueno, ¿quieres presentar vos? ¿Pregunto yo? ¿Yo? Sabria va a cantar una canción de musical Track Time, que es un musical moderno, muy linda. ¿Qué se llama? En inglés tenemos... No, 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 no. Nunca volveremos a la charla. Tiempo atrás, a la esparla, también plantada, tú me agredando, y yo desmaltas al mar. Tiempo atrás, cuando era feliz, princesa, encantada y dormido. ¿Qué? No, 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 no. No, no, no. Hay personas allí, sin miedo a la angustia, sin miedo al mañana, y a la debilidad, y al ser fuertes por fin. Tiempo atrás, cuando eras tú quien se movía, yo tu mujer, yo nunca quise mucho más. El cielo es tuyo, y con nadie estrella sin más. Nunca volveremos al ayer, nunca volveremos al ayer. ¡Gracias! Bueno, ¿qué era va a cantar del musical Mujercitas? La canción del personaje de Silvia Mujercitas, ¿se acuerdan? Una de ellas se llamaba Hop, así que la canción de Hop. Yo creí que estando en mi hogar, jamás algo me iba a faltar. Ahora veo que esto no es verdad, y no sé cómo continuar. Yo solo sé que busco algo más. Quiero saber si puedo yo, ir más allá. Algo hay que quiero intentar, distinto a todo. Lo demás lo ofreciendo, y lejos de estar, yo solo dentro del buen casal. Siento hoy aquel muy fuerte corazón, pasión que crece, y siento en mi interior, Lo demás lo de estar, lo demás lo de estar, un buen momento. No, 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 nada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!